La DEA en Estados Unidos advirtió que perseguirá la corrupción gubernamental en México, lo anterior en caso de encontrar evidencias en el combate del tráfico de fentanil. Asimismo, la DEA indicó que existe corrupción en todo el mundo que alimenta el tráfico de drogas. En lo que respecta a México, se señaló es visible en las operaciones de Los Chapitos, contra quienes en días pasados se presentaron acusaciones por tráfico de drogas. Desde su toma de posesión en enero de 2021, la administración del presidente Joe Biden no ha hecho pública ninguna acusación criminal contra altos funcionarios del gobierno de México. Sin embargo, previamente la DEA ha colaborado para reunir pruebas y llevar a cabo la detención de anteriores funcionarios de alto perfil, entre ellos el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.